Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que la que quiero tiene dueño Y lucho en contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciono una razón Sé que soy culpable y no lo niego ¿Y cómo dices? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay que enamorarte? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Quién no trajo un cartel a Cosquín? Te vi por primera vez en Cosquín para el festival Entre cruzamos miradas pero no te pude hablar Levantabas un cartel que decía tu apellido Y el nombre de tu pueblo, el que nunca, nunca olvido Y gracias a ese cartel no pierdo las esperanzas Porque yo confío en Dios y con fe todo se alcanza Y gracias a ese cartel es que pude enamorarme Este año aquí en Cosquín seguro voy a encontrarte Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles gente de todo el país Levanten los carteles, quiero ver de dónde son Y así con mi guitarra, es canto de corazón Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles gente de todo el país Levanten los carteles, quiero ver si ya está aquí Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles Chao, muchísimas gracias En la noche de Cosquín Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles en la noche de Cosquín Levanten los carteles en las conferencias